Bueno familia, siguen las buenas noticias y sigue el apoyo, sigue creciendo la campaña, ha tenido un impacto que no nos esperábamos, pero bueno, lo más importante, la nueva noticia de ahorita, del momento, es que Cubana se va a hacer cargo de los costos de envío, o sea, la aerolínea cubana de aviación está donando, también se está sumando a esta caravana y no nos van a cobrar los gastos de envío, o sea, el envío es una donación de Cubana de aviación a esta campaña y al pueblo de Cuba también por la familia cubana. Hoy estamos sacando el primer embarque, una vez más, bueno, quería agradecerle todo el esfuerzo y todo el apoyo que han hecho desde los diferentes grupos, incluso hemos logrado casi tocar en otros países que se nos están sumando para de alguna manera que los apoyemos en esta gestión, así que bueno, creo que vamos a hacer más embarque. Este es el primero y el segundo quedó arreglado, que debe prepararse para la próxima semana. Ahí les estoy enviando imágenes, aquí va, verán ahí parte del cargamento. Gracias. 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 Gracias.